Música Música No puedo creer que me haya pasado Una desgracia como esa ¿Cómo pudo ocurrir una confusión tan estúpida? Ni que esto fuera el capítulo Del caja chavo del 8 Donde pasan cosas así de absurdas No soy muy bueno con las palabras Pero quería regalarte esta canción Para explicar lo que siento por ti ¡Ay! ¡Qué bonito detalle! ¡Adelante, pasa! Abre las piernas, perra balera Chúpame un huevo, perra balera ¡Lárgate, maldito degenerado! ¿Crees que este tipo de canciones son románticas? ¡Puedo explicarlo! ¡Eres un pervertido! Mi vida es tan estúpida como ese programa Que a Hakane jamás volverá a hablarme después de... ¡Hora de levantarse esa bandija! ¡Ah! ¡Perdón, Haco! No sabía que dormía sin pantalones ¿Qué te pasa, Sergio Key? ¿Acaso eres un maldito pervertido? Pero, 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 pero... ¡Eres una idiota, Sergio! ¿Qué rayos haces aquí? ¡Ah! Pues justo vine para darte buenas noticias ¡Ja! Escucha esto Eres todo lo que yo espere ¡Algún día encontrar! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Ay, estoy bien bonita de esa canción! ¡Ya, ¡esto me recuerda a mi primer amor! ¡Uh, si mona! España también, carnal Ojalá ya alguien me escribió una canción así de linda Lo que el estúpido de Hako me escribió una canción vulgar y horrible Es buena, eso suena un poco como nuestra canción Es nuestra canción, Hako ¿En serio? ¿Y por qué está en la radio? No tengo idea, solo comenzaron a ponerla desde ayer Y ahora es la más pedida en menos de 24 horas ¿De qué sirve? Esa canción escribió para Cajacane, no para que la tocaran en la radio ¿No entiendes, Hako? Con esa canción, aparte de volvernos famosos, también podrías tener una segunda oportunidad con Cajacane Ah, tiene caso, ella no quiere verme, no responde mis llamadas Es más, toma Acaba con mi miseria, por favor, golpeame la nuca porque vi en Discovery ID Que si me das en la cabeza solamente voy a quedar idiota Golpeame ¡Demonios, hijo! ¿Qué te pasa? Pensé que no lo ibas a hacer Deja de lloriquear, tenemos que llegar a la estación y decirle a BJ Cubo que nosotros somos los que hicimos esa canción ¡Vamos! Y por décima vez, la canción Una chica como tú Por el grupo de chicos misteriosos que vinieron a mi estudio a grabar esa canción y se fueron misteriosamente Sí, así se llama el grupo, igual y sería mejor otro nombre, pero bueno Sí, soy Kunato, quisiera pedir la canción Una chica como tú, por favor ¿Kunato? ¿No eres el mismo chico que acaba de llamar hace rato? No, no soy, soy otro que en la misma voz, mejor ponga la canción Está bien, de nuevo aquí les va la canción más popular, marcando un récord de popularidad en menos de 24 horas Una chica como tú, por los chicos misteriosos que vinieron a mi estudio y no sabemos quiénes son ¡Ponla, Beatbox! Y mona, la mona pelona, ahí les va Necesito que investigues quiénes son estos chicos, no es posible que solo hagan una canción y se ladren ¡Puro que lo he intentado! Pero ellos vinieron a mí, ni siquiera sé sus nombres Pues más vale que lo intentes más duro, Beatbox, o te despediré por ser tan despistado Eh, señor, pero llevo como 5 años de becario y no me ha... Perdón, perdón, no te puedo escuchar, es que está muy buena la canción ¿A dónde se dirigen, muchachos? Vamos a la estación de radio Caja Mix De acuerdo, pero puede que haya un poco de tráfico Parece que hay un ataque a Kaiju por el centro de la ciudad Y es uno de los grandes ¿Uno nivel 10? No tan grande, es un nivel 8, pero aún así tiene paralizada toda la ciudad Bueno, de todos modos tenemos que llegar a la estación de radio Está bien, está bien, pero no seas ridículo, niño, no tienes que gritar, pinche friki Ay, disculpe No parece que vaya a darnos muchos problemas este Kaiju Tienes razón, hermano, esos Kaiju ya no representan un reto Aunque parece que ya no somos tan populares como antes, hermanos ¿A qué te refieres, Tenma? Sí, parece ser que un grupo de chicos nuevos han estado rompiendo los récords de la canción más pedida en la estación de radio Caja Mix Se han vuelto tan populares que han quitado nuestra canción de primer lugar después de una semana Ay, esas malditas abandijas, ¿acaso no saben que solo puede haber un grupo afeminado en esta ciudad? Bueno, no hay por qué preocuparse, acabemos con este Kaiju de una vez por todas Además, sería una lástima que al derrotarlo, accidentalmente se destruyera la estación de donde proviene esa horrible canción Ha, 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 ha Listo, frikis, llegamos Tome, señor Muchísimas gracias Gracias Que el cajón lo bendiga Pero, ¿qué pasó aquí? Oh, ¿qué tal, chicos? Hoy ya no habrá música, lo siento Hubo un ataque de Kaiju gigante Y la estación quedó destrozada Ya saben, daño colateral Esperen un momento Ustedes son los chicos que vinieron a grabar el otro día, ¿no es así? ¿Qué? ¿Son ustedes? Sí, señor Yo compuse la música de la canción Y este diablo miserable fue el que la escribió Bueno, ojalá hubieran llegado antes de que el Kaiju destruyera la estación Pero... Pero... ¿Saben qué? No me importa Ustedes tienen algo muy especial Esa canción es como la gripe aviar que mató muchísima gente y casi se volvió una cepa O sea que es... Extremadamente contagiosa Bastaba con decir contagiosa, ¿no? Con mi ayuda haremos algo más grande que una simple estación de radio Haré de ustedes... Los próximos... OJETES ¿Los próximos OJETES? ¿Hablas en serio? ¿Qué si habla en serio? Él es el famoso DJ Cubo, idiota Seguramente si alguien nos puede ayudar, es él Lo tuve que convencer para venir aquí Con mi ayuda haremos algo más grande que una simple estación de radio Este será el comienzo de una nueva era en el mundo de la música Con los chicos misteriosos que vinieron a mi estudio a grabar esa canción Y se fueron misteriosamente Y luego regresaron después de que la estación de radio fue destruida Y no se encontraran en la acera ¿Qué? Sí, hay que buscar otro nombre yo creo, ¿no? ¿O cómo la ven? Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Y cambiaría la luna de lugar Y ya no aguanto más Ya no será un secreto Lo que siento es amor